¡Vamos a tirarlo a la rubia! ¡Uno! ¡Tres, tres, tres! ¡Dos! ¡Aquí! Me voy a sufrir en dos sentía con la expedición. No sé cuánto espacio hay entre la rueda y el precipicio. Pero está de tu lado. Mirá lo que es esa subida. ¡Uuuh! ¿Cómo estamos? Vamos rubia. ¡Aquí! Pensar que vinimos porque le queríamos poner un candadito a la puerta. Y queríamos un poco más de seguridad rubia. ¿Qué está pasando acá en la estancidad? Cada día desarmamos más cosas. Tremendo. Le vamos a mostrar cómo está la situación. Tulio, ¿te animás a contarnos qué fue lo que pasó? O sea, esta es tu vida la camioneta. Tengo que cambiarla totalmente. Ya ni asientos nos quedaron. ¡Qué onda! Yo estoy casi sin voz. No sé si es por los nervios de hacer todo esto. O por el olor de los productos. Pero casi que no puedo hablar. Máser, ¿usted qué hizo? Eh, los robé, los asientos. ¡Ay, sí! Los asientos, ¿eh? No me había dado cuenta. Mirá vos nuestra butaca. ¡Qué bien! Y ahí están todos los paneles laterales. Allá están todos los marcos de las ventanas. Allá está la nueva carrillita. No, esto es una renovación total. Tremendo. La rubia se puso a trabajar y se resfrió, mirá. O los nervios. Me quedé sin voz. Sí, tengo que ser también. Ni vos. Mirá, mirá qué lindo se está quedando. La rubia es todo pintadito. Y el techo, ¿qué pasa con el techo? Le vamos a poner telgopor para aislar porque hacía mucho calor. Y ahí ya está el telgopor. Sí, que acá no se llama telgopor. ¿Cómo se llama? Durapak. Durapak. Imagina. ¡FIAJÁN DE LA PENA! Y con esta maderita vamos a hacer los laterales nuevos. Ahí Cintia ya los estuvo dibujando un poquito. Vamos a pintar unos laterales nuevos que esperamos que queden súper lindos como está quedando todo el trabajo. Espectacular, me encanta. Este era nuestro piso. El que hicimos en este video. ¿En Ecuador? La renovación de Stanzi. Este era nuestro piso. Ahora quedó el vinílico que lo cubría. Y bueno, a renovar hasta el piso. Esta era nuestra funda del puerto de equipajes. Estas eran las fundas de las butacas. Vamos a dejar las que tenía que ahora lucen mejor las que tenía que estas. Mirá lo que sé. Sí, mucho más fácil. Renovación total. Ahí está mi gorda. ¿Te aviso o grabo? La costosa. Bueno, un poco más de espacio. ¡Muy! Allá atrás no veo. Yo creo que va bien. Ahí está. Listo. Ya lo pintaron todo de verde. Y ahora están pintando la parte donde van mis pies. De negro. Un color espectacular. Mirá. durch. Y ahora está. la mancha va a empujar esto nos pasa por no venir con la estanciera la rubia viene sufriendo cintia con la expedición no sé cuánto espacio hay entre la rueda y el precipicio pero está de tu lado y ahora hay que meterla ahí arriba no 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 porque acá el costado no presidiente cuidado 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 viene sufriendo cintia la subida mira cintia que hermoso si el lugar está bárbaro y salimos para contando tremendo esta cinta como estamos? mira la cara vamos rubia rubia y no se va para atrás? pues no sé baja rápido día 1621 de viaje desde Argentina hasta Alaska en la estanciera nos vinimos a los Alpes del Pital vamos a conocer el Pital pero así quedó la camioneta en la que veníamos y tuvimos que bajar todo ahora vamos a ver si se puede sacar esperamos que sí crucemos los dedos sea como sea llegamos al Pital bienvenidos acá se pone Zoe pero a ella acá acá va la impresión porque estás ahí muy alto empujame rubia con toda tu fuerza no te vayas a caer no pero que me tengo que acercar un poco más uy gorda da ja 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 ¡Vamos a tirarlo, la rubia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Adi! ¿Qué pasa? ¡Va de vuelta! ¡No, no, no! ¡Se me revuelve el estómago! La gente quiere saber qué pasó ¿En esa tirada de recién qué pasó? Me dio vuelta al estómago ¡Pero está buena! No sé, cerré los ojos ¡Ese grito fue mortal! Vamos a un mirador que nos dijeron que está lindo acá Acabamos de llegar al mirador, está espectacular La vista es increíble, mira cómo se ve desde este mirador ¡Absolutamente nada! ¡Todo blanco! ¡Todo blanco! ¡Colibri! ¡Mirá! ¿Lo ves? ¡Sí! ¡Hermoso! ¡Mirá! ¡Colibri! ¡Qué lindo! ¡Expectacular! ¡Pero qué belleza! ¡Wow! ¡Muy lindo lugar! ¡Muy lindo lugar! ¡Muy lindo! La verdad nos tocó un día en el que llue bastante Está re nublado Así que el mirador dicen que la vista es espectacular Pero no pudimos disfrutarlo porque estaba todo blanco La camioneta por suerte pudo venir hasta un poquito más atrás Donde ahora acá vamos a pegar la vuelta Seguir recorriendo un poquito más de esta zona Vamos a ver a dónde vamos Y la verdad muy lindo el lugar ¿Qué se siente manejar un auto? Reita mi amor Ahorreido La verdad que hace todo lo que le pedís Nada se lo niega Acelerás, acelera Girás el volante y empiezas a girar inmediatamente Una cosa de loco No sabía que los autos los fabricaban así ahora Está bueno Y salimos a pasear La idea era ir a comer unas pupusas Nos preguntaron si conocíamos algún lugar para recomendarles Y si, vinimos a paseo del Carmen en Santa Tecla Pura joda Pura joda Y me está marcando algo muy interesante Marco Tulio Con quien venimos Que en realidad vinimos Hicimos una salida para pasear Para quitarle un poquito el estrés a Cintia De tanta cosa que estamos haciendo en la camioneta Desarmar, pintar, lijar, cortar Así que para bajarle el estrés a la gorda Nos vinimos a comer unas pupusitas ¡Vamos! 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 Una pupusa loca Mira el tamaño que tiene Comparada con la otra Y encima te pediste otra parte ¡No sabía que era tan grande! Y ella come por dos Pero estoy embarazada No empiecen a pensar ¿Bien que lo aclares? Yo con mi dos pupusitas Y esa mirá ¡Enorme! ¡Mirá! Es una casa loca La hicieron cuatro muertos. En este momento estoy terminando de colocar los laterales que estuve cortando. Le di una lijadita y bueno, ahora estamos acá con Marco Tulio poniéndole el aislante. Y bueno, esperemos que quede... ¡Qué tipo más farsante! Mirá, ¿qué pasó? Tulio y Cintia han trabajado toda la mañana. Sí, ellos me ayudaron, me estuvieron ayudando. Está bien, hay que darles crédito también. ¿Cómo fue la lijada de los paneles? Fue muy sencilla, la verdad, comparado con los marcos, no fue nada. Y nos vinimos a comprar la madera para el piso nuevo, ¿no? Vamos a poder mandar una nueva madera de pino. Mirá lo que es esto, tiene un olorcito riquísimo. Lástima que con el barniz me dice la gorda que se va un poco el olor, ¿verdad? Sí, me ha quedado la de barniz. ¿Por qué estás tan baja vos? ¿Qué pasa con tu butaca? No tengo asiento. Es un almohadón. Vamos a seguir trabajando en esto. Saludos por viajando, vale la pena. Saludos. Saludos a mis amigos de Argentina. Y que me saluden allá en la Ruta de las Flores. Gusto de verlos a los dos, los apreciamos mucho. Saludos, cuídense. Me quedó muy mal, si me resuena hablar bien, rubia. No, no, no te lo tenés, me voy a estar resfriadito. Hoy estamos colocando los burletes de las ventanas porque nos entraba mucha agua y por eso se ha sido todo. Ahí están los burletes nuevos. Como muchos de ustedes saben, nosotros financiamos nuestro viaje con la venta de los cuadritos que pinta Cintia desde que salimos de viaje hace más de cuatro años que venimos financiándolo de esa manera. Y hoy nos toca una vez más salir a las rutas. Vamos a ir a Armenia, que hoy empiezan las fiestas patronales. Vamos para allá con este paisaje espectacular, con la camioneta más desarmada que la vez anterior. Cintia ya no puede acompañarme porque ni siquiera su asiento está. Ahí le teníamos guardadito el almohadoncito, pero bueno, esta vez prefirió ir atrás porque no cierra bien el portón tampoco. Así que lo va sosteniendo. ¿Todo listo, rubia? ¿Vamos a vender? No. Bueno, vamos a ver qué tan bien la pasamos en las fiestas patronales de Armenia. Y miren lo que es este paisaje. ¡Llegamos a Armenia! Así que llegamos a Armenia. Lo primero que hicimos fue venir a la alcaldía a pedir permiso para que podamos exponer nuestros cuadritos. Y ahí estamos hablando con las señoras. Así que vamos a ver si nos permiten quedarnos acá el fin de semana. Y ahora les mostramos lo lindo que está el parque principal lleno de gente. La verdad que es muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Hola, buenas. Ustedes son de Argentina, ¿verdad? Sí. Este, allá, ¿entiendan qué? Hay una persona que los conoce y nos manda una cuca a cada uno. ¡No me digan! ¿En serio? ¿En serio? ¡Vale la pena viajar!